...por ser menores de edad y finalmente no delinquieron, ¿no es cierto?, sino que generaron pues temores, sobra, temor, ¿no? Pero en fin, vamos a dejar ese tema por el momento, Carlos. Vamos a dejarlo. Cuando ayer hemos escuchado decir cosas como la justicia está comprada, cuando el fiscal Peláez ha tenido que pedir disculpas públicas por lo ocurrido en Ancash, uno se pregunta en manos de quién estamos, ¿no es cierto? Perfecto. Juan Díaz, Dios, miembro de la Comisión de Fiscalización, estuvo en Ancash, estuvo en Chimbote, estuvo además tres días ahí viendo la situación. Yo creo que esta mañana nos va a poder contar, Carla, con pelos y señales cuál es exactamente la situación que se está viviendo. Ahora, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bienvenido. Muy bienvenido. La pregunta que nos hacemos es, hemos escuchado tantos testimonios, hay tantos involucrados, tantos protagonistas y una lista negra, ¿en qué o en quién creemos? ¿En qué versión creemos? Porque parece ser que hay un enfrentamiento político, pero además estamos hablando de sicariato. ¿Cuál es la percepción que le ha dejado esos tres días en Chimbote? Bueno, yo voy primero hace unos dos meses más o menos a Chimbote por una invitación de la congresista de mi bancada, María López Córdoba, quien constantemente nos contaba de alguna manera estos hechos de corrupción, pero vinculados a sicariato y al poder político en la región. Eso que era, digamos, la novedad que estábamos viviendo en el país. No me imaginé, francamente, el nivel tan alto que se vivía de violencia y de miedo en la región. Voy a esta región, te decía, conozco al señor Nolasco, conozco a la fiscal Moreno, conozco al procurador anticorrupción que estaba atendiendo a puertas cerradas porque tenía miedo de sufrir un atentado. Y es así que con el Contralor General de la República, con el presidente de la Comisión de Fiscalización, decidimos ir, pero no cada uno por su lado, sino en conjunto, que es lo que se ha dado el día de ayer con la presencia de otras autoridades. Pero claro, en quién creer, me decía Carla, y tiene la razón, porque hace unos días yo veía un poco de medios acá de la capital a este señor Juan Calderón y el día de ayer en la audiencia me salí un momento de la mesa para atender a la hermana de quien fue asesinado en su momento cuando estaba encargado de la presidencia regional, el señor Sánchez Milla, quien acusaba directamente a este señor Juan Calderón de haber estado en Trujillo, donde fue asesinado este anterior presidente regional encargado, sin dar ninguna explicación de qué hacía en Trujillo. Entonces, averiguando un poquito más, resulta que este señor es acusado por los mismos estancachinos de ser el que hacía el trabajo sucio de, de alguna manera, estos temas de sicariato, que se pelea con el presidente regional César Álvarez, básicamente porque él postura al Congreso, y bueno, César Álvarez le da el apoyo a Heriberto Benítez, y ahí es donde surge de alguna manera este enfrentamiento. Me llamó la atención que diga en todos los canales que él se mueve con Diego Ardeespaldas, cuando la información que tenemos es que no tiene trabajo conocido, he visto una campaña millonaria en la región, entonces el temor que yo tengo es que no vayamos a pasar de Guatemala a Guatepeor, no vayamos a estar luego de unos años otra vez en la región, que pide auxilio por este tipo de personas, que primero deberían aclarar su situación ante la justicia, para luego, pues, totalmente limpios, en todo caso, presentarse a elecciones. ¿Qué es el rol de construcción civil en todo esto? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, parece que algunos políticos han visto en esta organización, que hay gente, por supuesto, trabajadora, gente de bien, pero también no podemos negar que en muchos de estos casos se han infiltrado muy bien delincuentes que cobran cupos. Por ejemplo, yo hace poco en Piura había escandalizado como construcción civil, hasta quería curar cupos a la construcción de la comisaría del obrero en su llena. Claro, pero en este caso, ¿se ha culpado Álvarez de haber cogido construcción civil y haberla convertido en su brazo armado? Así es, y eso es un poco lo que hemos visto. Les contaba también antes de comenzar la entrevista, antes de que Álvarez diga que ya no va a la reelección, el temor de la policía, de la población, yo que estuve unos días antes, era de que se estaba armando una serie de acciones para boicotar la audiencia y agredir de alguna manera a las personas que pudieran ir a presentar su denuncia. La comisión que tuvo lugar ayer. Así es. ¿Y por qué el miedo pasó? Porque luego anuncia Álvarez de que ya no va a la reelección y parece que se han desanimado sus seguidores y están más bien en una situación de replie. Ojalá que la paz en efecto regrese a la región, pero eso no significa poborrón y cuenta nueva y eso no significa que no se vayan a investigar básicamente los asesinatos, que es lo que ha generado temor en toda la región, miedo, periodistas de alguna manera que tienen miedo hasta de hablar. Fiorella Nolasco ha sido la más representativa, digamos, del día de ayer, porque lo hemos visto llegar con chaleco antibalas, resguardada, ha pedido seguridad y además ha tenido una reunión privada con Peláez donde le ha increpado que por qué no le hizo caso a su padre. Por supuesto. Yo tuve la oportunidad de estar en su casa y claro, doy fe del temor que ella tiene, porque había al parecer una gresca de gente afuera y inmediatamente asustada, preguntaba a la policía qué cosa es lo que está sucediendo afuera. Entonces había que tranquilizarla. Pero vemos que ella tiene 20 años. También es paranoica entonces. Sí, claro. Lo vi y a mí me apenó terriblemente verla en la audiencia en efecto con chaleco antibalas. O sea, no hay derecho que una criatura viva con miedo y así como ella, ya hablamos de toda una región entera. Entonces tiene, por supuesto, que ir la Policía Nacional. No es posible que hasta ahora no se haya capturado este goro que es el sindicado como asesino de él y jastro de Nolasco que también luego fue asesinado. Que me contaba la fiscal Moreno que caminaba abiertamente al frente del Ministerio Público que daba entrevistas y mientras tanto la policía en nada. Y en ese contexto entonces uno esperaría tener una fiscalía que responda a esto. Pero lo que encontramos es una fiscalía muy debilitada, por supuesto. Instituciones que al parecer no saben bien cuál es su trabajo. Tenemos este jefe de prensa o este comunicador del Ministerio Público o excomunicador, gracias a Dios fue despedido, que hacía de jefe de prensa de César Álvarez aquí mismo en las entrevistas que dan en la capital. Fiscales que han sido removidos ni bien se atrevían a de alguna manera investigar a César Álvarez. Fiscal superior ahora entiende encargado del Ministerio Público gracias a Dios en Ancas como la doctora Moreno una mujer sumamente valiente a la cual le llegan sobres con una ala y pese a ello ella ha seguido batallando firmemente con este tema. Entonces, francamente, hace falta más. Y si no reaccionamos, y ojalá el liderazgo en esta reunión lo hubiera tenido Ayantumala quien fue un día anterior, supuestamente supervisar acciones policiales y no han capturado a este señor Goro a este delincuente sindicado por el Ministerio Público o por el policial incluso él hubiera sido el que hubiera convocado la reunión. Y de esa manera darnos la tranquilidad a los peruanos de que este modelo no va a llegar a otras regiones. Eso les quiero contar. En Tumbes, está en Tumbes hace un par de semanas estamos con la misma situación. Presidente regional que está, de alguna manera sustentando su poder en este tipo de bandas periodistas que están denunciando que les están dinamitando sus casas en Piura. Llevan sicariato por sicariato sicariato que extorsiona para tener dinero sino que es sicariato político. Con el sicariato al servicio del poder político. Sicariato, corrupción y poder político. Entonces, ese modelo es el que ha tenido en desgracia, digamos, a varias ciudades de México y por eso te decía si no le ponemos fin como peruano yo no formo parte de esa región de la región de Piura pero en Piura, por ejemplo cae una banda muy peligrosa la Cruz del Norte. Resulta que el cabecilla que era de construcción sigue nuevamente entraba y salía del gobierno regional como su casa porque era probablemente el encargado de llenarle en las plazas a las actividades públicas del presidente general. Muy bien, pero a nivel práctico ¿qué hacemos o qué podemos esperar del trabajo del Congreso? Por un lado la Comisión de Fiscalización y por otro lado por la justicia hemos visto al fiscal de la Nación siendo abuchado y no es que sea abuchado él como el señor Peláez sino está siendo abuchado todo el sistema de justicia. Entonces, ¿va a haber solución a nivel práctico más allá del acto político? Vamos, sí, vamos. Bueno, primero que si bien hay fuertes observaciones en la actividad de estas instituciones yo sí resalto la valentía por ejemplo de la fiscal Moreno eso es lo que nos da esperancias y realmente no es que el país está corrupto todo lo contrario existe gente valiosa y lo que hay que hacer es apoyar a la gente valiosa y ese fue el reclamo que nosotros hicimos por eso trajimos a la fiscal Moreno a pedido nuestro a la Comisión de Fiscalización para que todo el Perú se entere de lo que pasara en Gancas antes del asesinato de San Nolasco por cierto y fue literalmente atacada maltratada por el congresista Heriberto Benítez que se confundió él cree que sigue siendo abogado de César Álvarez en lugar de como congresista promover las investigaciones y por eso yo estoy pidiendo que Heriberto Benítez se aparte de las investigaciones a no ser que se ha convocado como investigado pero su derecho es que ese es un tema el derecho como parlamentario puede entrar a la Comisión de Fiscalización si ya es investigado ya no ya no sería algo antiético que sea juez y parte pero a tu habría que llevarlo a ética y ver que más porque si tiene estos nexos con César Álvarez habría que investigar ya sería por eso que investigue esta Comisión yo pido a su presidente Mesías Guevara que cite a Heriberto Benítez porque hay muchas personas que lo están sindicando y si hay responsabilidad yo formo parte de la Comisión de Ética no sería para 120 días sería para expulsión y estar necesaria esta cárcel que no lo está adelantando simplemente pido que se investigue y esa sería la consecuencia a lo que me preguntaste de parte de la Contraloría ha anunciado 40 especialistas auditores contadores ingenieros arquitectos que vayan a la región y de alguna manera vayan a fondo todas las obras que han quedado abandonadas mal hechas con denuncia de corrupción de parte del Ministerio Público se ha dado la cabeza digamos se ha nombrado jefa del Ministerio Público en la región precisamente este fiscal Moreno con lo cual da pues tranquilidad de que vientos nuevos van a la región en el caso hay que protegerla hay que apoyarla lo hemos pedido al Ministro del Interior se lo hemos pedido al fiscal Peláez al fiscal de la Nación porque en un primer momento la dejaron abandonada y eso no se puede permitir o sea la gente valiente la tenemos que cuidar porque es la que pone el pecho por eso les contaba estuvo en la región sin seguridad la policía de alguna manera quería ser donde se hospeda y no y a propósito para darle esa señal a la población no se puede tener miedo que tengan miedo a los corruptos que tengan miedo a los sicarios porque se está llegando a la hora por supuesto continuando estoy con el presidente del cuerpo de saltamiento esto es un trabajo de mucho tiempo en realidad y luego lo anuncia también se ha enviado él mismo ha solicitado al Consejo Nacional de la Magistratura que vaya a la región un equipo y que de alguna manera revise todo lo que han hecho jueces y fiscales y en el caso me olvidaba del Ministerio Público todas estas denuncias de corrupción la van a sacar de la región también para proteger a los fiscales de la región para que sean investigados desde Lima desde la capital ¿y esa garantía? por lo menos se hacen se están haciendo cambios por lo menos ustedes hace un momento pasaban las imágenes de Ancash al frente del evento ya más tranquilo o sea se vio un cambio entre el temor de que haya boicot de que hayan piedras de que hayan agresiones de que se le rompa de repente la nariz el tabique como varios de los denunciantes nos lo contaban el día de ayer y en lugar de eso hemos tenido una sesión realmente pacífica no había ningún tipo de piquetes dispuestos a bloquear carreteras algo ya se ha hecho y precisamente en memoria de quienes han perdido la vida y para terminar y en 30 segundos pedimos seguridad pero a nuestros policías ¿no es cierto? usted quería mencionar que en Tumbes están en algunas condiciones los estudiantes para ser policías en Suyana que pertenece a mi región es una escuela de la policía que ha sido inaugurada en septiembre del año pasado por el entonces ministro Pedraza este señor que ahora es asesor del presidente de la república en tema de seguridad inauguraron una escuela donde estudian aproximadamente 605 jóvenes entre 20 y 25 años y no les pusieron agua ni baños ¿en qué condiciones están? tienen que irse al campo a hacer sus necesidades al campo a bañarse hay 5 con tuberculosis que han contraído estando en la escuela decenas con enfermedades gastrointestinales no se les paga la propina que por derecho les corresponde algo de 198 soles desde septiembre lo hemos informado al ministro Albán que justamente es defensor de derechos humanos nada yo le di plazos a fines de marzo y estamos en abril y no pasa nada lo he hablado con el director general de la policía y siguen en nada así es que yo personalmente se los he dicho y ahora yo lo que reclamo es que el principal responsable quien inauguró esa escuela siendo el ministro del interior que es Pedraza abandone inmediatamente el escritorio que tiene como asesor del presidente de la república por eso estamos como estamos por eso la moral de la policía hay que verlo ya en su llave y de una vez y gracias en realidad a América Televisión y Canal N que han sido quienes me acompañaron a esta visita en la región y gracias a ellos es que todo el país porque ahora el pedido que hago es que todo el país nos apoyen y rápido el abogado de Fujimori asegura que en fuerza popular las decisiones las toma él no la lideresa Keiko Fujimori sino él ahora no he escuchado esas declaraciones pero estaría teniendo necesito un diario la primera que no es necesariamente todo confiable habrá que ver las declaraciones del señor pero yo digo de lo que veo yo soy congresista de fuerza popular y la única que emana la lideresa la única lideresa es Keiko Fujimori tenemos un líder histórico que es Alberto Fujimori pero solo de alguna manera tenemos una líder ¿Kenji y Keiko están distanciados? no, no, no ese es un tema que lo han demostrado ellos mismos este señor este abogado creo que ha convocado una marcha y ni Kenji ni Keiko ni ningún congresista de fuerza popular ha asistido porque por cierto en el caso del cierre del congreso en 92 es un hecho que recordamos pero que no festejamos en fuerza popular por cierto gracias por haber estado muy amable gracias Juan Díaz Dios es miembro de la comisión de fiscalización saludos a todos